hola bienvenidos a mi canal sassy ranita craft mi nombre es avi experta en productos cricut y en el tutorial de hoy voy a enseñarles cómo crear una imagen en capas usando una imagen del internet entonces vamos a estar creando este personaje de sonic aunque es uno de mis favoritos uno de los favoritos de mi hijo entonces vamos a primero a ir a google vamos a ir a google a buscar sonic y pueden escribir esto en inglés o en español la idea es de buscar o el personaje en blanco y negro en forma png o buscarlo como hojas de colorear entonces voy a voy a terminar de escribir el nombre y voy a poner blanco y negro png nos va a mostrar varias imágenes vamos a ir allá donde dice images o imágenes y nos va a mostrar varias imágenes que pueden encontrar en google aquí la clave es de encontrar una imagen que las líneas estén bien detalladas que no se vea borrosa y que tenga o sea que la resolución sea buena y que sea en blanco y negro entonces si vemos está un poquito complicado encontrar una imagen una imagen así se ve más como dibujos de que alguien hizo entonces voy a intentar estar poniendo color en pages o hojas de colorear si pueden observar las imágenes que ya salen después de elegir color en pages o hojas de colorear nos está mostrando más imágenes en blanco y negro que imágenes de color como previamente yo recomiendo que traten varias formas de escribir la frase el punto es que tiene que ser una imagen en blanco y negro la razón es porque al subir una imagen de color al sistema de design space es un poquito más difícil separar los colores o capas ya que el sistema no lo hace automáticamente entonces digamos que subimos una imagen que ya tenga color tendríamos que estar borrando color por color e ir subiendo un color a la vez para ir formando las capas en ocasiones es un poquito más difícil hacerlo de esa forma entonces esta es la forma más fácil que encontrado y una de mis favoritas de hace ya bastantes años que que empecé a hacerlo de esta manera ok voy a borrar la frase o la abreviación png y voy a intentarlo con nada más coloring pages para ver si me sale entonces esta es la que yo estoy utilizando denle unos minutos para que se aclare y si ven que no se aclara quiere decir que la que está muy pixelada la imagen entonces busquen una que esté más clarita entonces como pueden ver esta no se compone quiere decir que así es la imagen borrosa normalmente nada más se tarda unos cuantos segundos como esta vieron eso y ya quedó mejor el único detalle en esta se ve en el guante pero creo que pasa entonces ya lo único que hacemos es guardar la imagen y aquí ustedes pueden escoger como la quieren guardar la mía la estoy seleccionando en el desktop para acceso rápido a ella entonces voy a escribir sonic mejor vamos a escribir sonic y voy a guardarla ahora estoy viendo que dice gif image entonces esa no me va a funcionar vieron que dice gif entonces necesitamos que diga png o png entonces voy a tratar de buscar otra este que diga eso bueno esa es la que se ve borrosa quiero pas ahorita hacer el recordatorio de que esto es para uso personal cuando usamos imágenes de google tenemos que tener cuidado con eso si es una imagen que vamos a utilizar para la camiseta de nuestros hijos o sea recuerden esto es únicamente uso personal lo que voy a usar esta esta se ve más clarita entonces vamos a guardarla ahora sí voy a dar a save image botón derecho save image y si ven dice png entonces voy a escribir allí el título y lo voy a guardar ahora pueden crear un proyecto nuevo y este lo va a personalizar y lo voy a agregar en este mismo este ya no lo ocupamos entonces voy a pasar a subir la imagen voy a seleccionar esta novia donde dice subir subir imagen explorar y voy a ir a donde lo guardé yo lo guardé en desktop y voy a buscar mi imagen allí le voy a seleccionar en open o abrir y aquí podemos seleccionar simple o complejidad media porque es un delineado es un solo color pero simplemente para a mí se me hace más fácil seleccionar complejo porque me gusta que se quede con ese con el fondo blanco se me hace mejor para mi vista entonces ahora que que vamos a hacer bueno el siguiente paso es eliminar todas las partes en blanco normalmente muchos dan a continuar y cuando dan a continuar se guarda como un puro cuadro debido a que esta es una como si fuera una fotografía lo que vamos a hacer es ya está seleccionada la varita automáticamente y vamos a seleccionar todas las partes que están en blanco esa cuadrícula significa que no hay color entonces vamos a seleccionar todo de adentro del muñequito que está en color blanco un poco que está en color se ha un poco lo que va a hacer se va a hacer un poco y que está en color que está en color ok podemos seleccionar vista previa y allí nos muestra cómo se ve cómo se va a ver ya la imagen y si ven todo ya tiene blanco con excepción de aquí adentro de los guantes y de su calceta entonces vamos a pasar a eliminar esas piezas podemos ir aquí arriba a la lupa y aumentarlo para que sea más fácil ver y seleccionar la pieza voy a volver a seleccionar vista previa para que me muestre los detalles y parece que sólo me faltó aquí en el guante entonces de nuevo voy a usar mi lupa para aumentar el tamaño de la imagen y allí ya lo seleccioné vamos a vista previa y ya podemos ver que ahora sí ya está seleccionada la mayoría de las piezas esta está un poco más dificultosa para limpiar entonces voy a tratar de seleccionar lo más que yo pueda se ve mejor así así que así lo voy a dejar voy a dar en continuar y voy a seleccionar esta que dice cortar imagen ok cuando seleccionamos imprimir es una imagen que solamente se va a imprimir y se va a cortar entonces lo que queremos es seleccionarla para cortar así que voy a seleccionar esa le pongo el nombre que quiero y le voy a dar a subir de aquí la voy a seleccionar y la voy a insertar ahora cómo vamos a colocarle tapas a esta imagen esta es mi técnica favorita de utilizar y fue los mismos pasos que utilicé para crear esta como pueden ver este es el corte primero o el diseño básico que fue así de esta misma forma y aquí podemos ver todas las capas que tiene el sonic o el personaje entonces lo que voy a hacer es duplicarlo voy a conservar este delineado negro y voy a seleccionar el primer color con el que voy a trabajar o con el que voy a ponerle tapas en este caso voy a empezar con el azul y voy a ir aquí arriba y voy a cambiar a color azul esto lo pueden hacer desde una vez o lo pueden hacer después de haberle ocultado las otras partes y haber seleccionado las capas ahora para poder sacar las capas vamos aquí a la opción que dice contorno y en el contorno me gusta primero ocultar todos los contornos lo cual me deja la silueta del personaje después yo paso a seleccionar las capas que van a ir de color azul en este caso es su pelo va a ser esta pieza de aquí y esta de adentro y parece ser que es todo entonces voy a pasar a seleccionar también esta cerramos y todo esto es una capa ya ok y aquí podemos observar que me faltó la otra orejita que hacemos si nos faltó cosas me faltó este pedazo de su cuerpo y la oreja bueno pues regresamos a contorno tenemos que tener la pieza seleccionada voy a aumentar de nuevo aquí con mi lupa voy a seleccionar su oreja y esa parte del cuerpo pueden seleccionarlo también de esta forma de este lado de acá nada más que en ocasiones se me hace fácil seleccionarlo aquí en el muñequito bueno ahora si voy a pasar a cerrar y como podemos ver ya tengo la primer capa ahora voy a seleccionar esa misma capa base y la voy a duplicar y ahora voy a escoger el siguiente color con el que quiero trabajar podemos seguir con el blanco ya es que es otra pieza que tiene otra capa que son bastantes piezas y voy a ir aquí arriba voy a seleccionar blanco y voy a ir a contorno ocultar mis contornos y voy a empezar a seleccionar las partes en este caso sería lo de afuera de los ojos lo de adentro aquí en su nariz el de adentro serían los guantes sus calcetas esta otra pieza esta de afuera y parece ser que es todo voy a seleccionar la silueta cierro y ya tenemos la siguiente capa o pieza vamos a seleccionar el corte básico de nuevo la pura delineado y vamos a ir a organizar y enviar adelante de esta forma como podemos ver este tiene las partes negras y así podemos verlo mejor voy a duplicar de nuevo esa pieza y vamos a continuar con el siguiente color y el siguiente color que voy a elegir va a ser este como color piel o khaki o amarillito y de nuevo voy a ir a contornos ocultar contornos y voy a empezar por seleccionar su pancita o su barriga voy a seleccionar los brazos y su cara seleccionamos el cuerpo cerramos y ya tenemos la siguiente capa oh si pueden observar me faltó esta pierna de en color azul entonces voy a regresar al azul voy a ir a contorno y voy a seleccionar la pierna cerramos y ahora si quedó marcada de nuevo voy a seleccionar el delineado organizar enviar adelante lo voy a duplicar y vamos a terminar con este proceso ahora con el rojo así que voy a pasar acá voy a seleccionar rojo voy a ir a contorno ocultar los contornos y voy a seleccionar las partes de su zapato que van a ir en color rojo seleccionamos el cuerpo cerramos y ya tenemos esa capa ok ahora su nariz también debe ser de color negro así que voy a ir a esa capa de contorno donde tenemos el delineado y voy a seleccionar su nariz para que quede oscuro ahora si lo que voy a hacer es organizar enviar esto adelante y voy a ir seleccionando capa por capa para acomodarlo bien en su lugar y asegurarme que todo quede como debe de ir entonces tenemos la pieza en blanco vamos a seleccionar aquí el el canvas o el diseño y vamos a cambiarle a otro color para que se pueda estar visible la capa de blanco y asegurarnos que esté bien acomodada ok so ya está ahí en la blanca se ve perfecto ahora seguimos con la siguiente voy a acomodarla bien nada más quiero asegurarme que todas las capas estén donde deben de ir vamos con el azul y finalmente la capa en rojo listo ya ahora sí voy a seleccionar todo y lo voy a agrupar nada más para que sea más fácil que lo mueva ahora estoy observando que en la capa en blanco lo que es el ojito no está lleno entonces voy a seleccionar esa capa voy a ir a contorno y voy a seleccionar su ojito vamos a ver si quedó ahí no dice la que no era vamos esta es la blanca contorno el ojito listo ahora sí ya se ve bien ahora sí quedó bien el ojito en color blanco bueno voy a dar a guardar para no perder lo que ya los cambios que ya le hice y entonces ahora vamos a pasar a a crear voy a crear una camiseta camiseta usando estos pasos pero por ahora voy a concluir este tutorial aquí si tienen dudas déjenme en la cajita de descripción y les baso también a dar un poco de información antes de concluir el video cuando vayan a trabajar este material en vinil pues pueden cortar cada pieza incluyendo blanco igual que el vinil textil o el iron van a poder montar capa por capa la pregunta más frecuente que a veces recibo es cuál capa pongo primero yo pondría primero el delineado de color negro para que puedan basarse con para que puedan saber cómo va cada capa y la forma que yo lo hago es empalmar todas las capas y así ver cuál tendría que ir primero como esta tiene los ojos negros y piezas así tienen que asegurarse que si envían esa capa al fondo vamos a desagrupar y les voy a mostrar digamos que primero pego la capa negra al fondo vamos a organizar enviar al fondo si observan uno de sus ojos quedaría escondido entonces por esa razón primero yo pego las capas sin plancharlo monto todo lo que corte uno sobre el otro para yo ver cuál capa quedaría hacia abajo pero este proceso se los voy a mostrar en el siguiente vídeo así que si quieres saber cómo cómo colocar las capas de imágenes así no te pierdas el siguiente tutorial que va a ser a continuación para que sepas cómo crear cómo hacer una camiseta en capas usando vinil textil bueno si van a usar infusible ink no van a ocupar la capa en blanco ya que no hay infusible ink en blanco y lo único que harían sería montar sobre una camiseta de poliéster blanca cada una de estas capas los dejo por ahora espero que les haya gustado este tutorial de cómo crear capas usando una imagen del internet déganme su like compartan y no se pierdan el próximo tutorial de cómo crear una camiseta en capas usando vinil textil nos vemos hasta la próxima y que tengan un excelente día chau